Soy como el pájaro Prieto En la sombra me mantengo Las palabras que me diste En el corazón las tengo Como no me las cumpliste A que me las cumplas vengo Mi amor es como el conejo Sentido como el venado Mi amor es como el conejo Sentido como el venado No come sacate viejo Ni tampoco del trillado No come sacatito nuevo De la punta serenado Pavo real que eres correo Tú que vas al real del oro Pavo real que eres correo Tú que vas al real del oro Si te preguntan que hago Pavo real diles que lloro Lagrimitas de mis ojos Por una joven que adoro Por tus calles voy pasando Óyeme Prieta querida Por tus calles voy pasando Óyeme Prieta querida Si te despierto cantando Vuelve a quedar dormida Vuelve a quedar dormida Vuelve a quedar dormida Y aunque seguiré paseando Dándole gusto a la vida Vuelve a quedar dormida Vuelve a quedar dormida Vuelve a quedar dormida Vuelve a quedar dormida Vuelve a quedar dormida